... Cuando estamos en la Biblioteca Brigadier General Estanislao López del Colegio Nacional Nº 50 o en nacional les sigo diciendo yo, pero es el Superior 50 y estamos con una actividad que se está desarrollando en el día de la fecha que vamos a preguntarle a quienes son los protagonistas de qué se trata Ustedes dirán con quién empiezo, con Iris o con vos, Claudia Bueno, adelante Conmigo, somos los anfitriones, tanto la biblioteca como el Colegio Superior 50 en el nivel terciario Esta es una actividad que comenzamos hace tres años con la idea de difundir la nueva bibliografía que la biblioteca incorpora año a año Los viajes a la Feria de Libros son muy interesantes y traen muchas novedades y de alguna manera había que compartirlos con el alumnado y también para que ese alumnado pueda contar la experiencia de tomar un café en un lugar ya que no tenemos un bar Un bar literario Hacemos un cafecito literario y puedan ojear los libros y mirar y además comprender un poco cómo es esto de la lectura por gusto, por placer y darse una vuelta Cada curso se incorpora con sus docentes Hacemos una recorrida de 20 minutos por carrera, más o menos cada carrera y cada curso y este año incorporamos la modalidad de una narradora que va a venir a narrarnos una historia en particular para el público adulto que somos todos nosotros Así que estamos muy contentos con esta actividad Ya es el tercer año que la realizamos Perfecto, bueno, lo que estamos viendo acá es que hay un material nuevito, nuevito ¿Es así? Sí, es un material que adquirimos en la Feria de Libros 2015 en las cuales viajamos bibliotecarios e integrantes de la comisión Bueno, por supuesto que llevamos una lista con pedidos de nuestros socios y bueno, después nos tentamos con algún otro material que vemos y que sabemos que no hay en biblioteca Un poco de todo, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a la necesidad de lo que es este establecimiento se busca en las necesidades que tienen ustedes desde el punto de vista pedagógico pero además todos los gustos extras podríamos decir Sí, tenemos los adolescentes que por suerte les gusta leer mucho Tanto chicas como varones, son literatura diferente de lo que leen pero tuvimos muchos requerimientos este año de adolescentes así que estamos... y les hemos conseguido casi todo Mirá vos Así que estamos muy conformes y creo que ellos también hoy desde las siete y media de la mañana cada curso fue pasando para que también vean y disfruten del nuevo material Está bueno esto que cuentas, en realidad está bueno que digas que a los chicos les gusta leer porque es un medio increíble Algunos dicen, no, están todo el día metidos en las redes sociales No, evidentemente hay muchos que les gusta Sí, y también leen mucho, ¿cómo se llama? El nuevo formato, lo bajan de internet y también leen A veces cuando no está en biblioteca lo buscan por ese lado Pero no hay nada como en el libro en la mano No, 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 por eso lo piden A mí de los alumnos de la escuela secundaria, esta mañana me pasó en un curso se recomiendan las lecturas y algunos preguntan a mí es que no me gusta leer, ¿con qué puedo empezar? Claro Esa pregunta realmente es muy buena Esa iba a comentar Se contagia, realmente hemos visto que se contagia porque viene uno con un libro y entonces el otro le preguntan ¿De qué se trata? Entonces el otro como que le comentas a veces lo leyó y a veces todavía no lo leyó pero ya sabe de qué se trata el libro y no, realmente contagia Y esto está bueno en ese sentido porque se toma contacto con el libro En concreto, más allá del libro digital que está muy bueno Sí, sí, sí Pero tomarse el contacto con el libro ya es otra cosa, ¿no? No sé si quieren agregar algo Acá Vista exhibe una... Tiene una exhibición particular Bueno, ahí está Esto lo traje donde la Feria del Libro? No, no Eso es suyo Pero debo decirte que se disfruta No, no, tal cual Tal cual, sí, seguro Es una cuestión de comodidad De la lectura Pero está bueno Pero me gusta porque viene así, digamos, ¿no? Es una tablet Sí Mostrémoslo porque de última te puede entusiasmar la idea Sí Es una tablet y bajás vía internet En este momento yo tengo 115 libros dentro de esto Puedo bajar hasta 1100 O sea que los chicos no tienen que preocuparse porque si manejan la tecnología que es lo que más les gusta Lo manejas como si fuera un pendrive Claro, exactamente Privarse de la lectura en absoluto Además también tiene la cuestión esta de que es interactivo y además se puede trasladar Cuestión de que es muy cómodo poder leer en distintas situaciones Porque esa es la cuestión de la computadora que por allí es incómoda Es muy cómodo Es seguro Y viene con ese tipo de estuche Se compra para eso Específicamente para las tablets que uno tiene libros Bueno, fantástico Bueno, es una buena idea Ahí está Y nosotros incorporamos también en el nivel superior una biblioteca técnica especializada para el alumnado de las distintas carreras Enfermería, administración de empresas Y estos viajes también nos producen esta posibilidad de incorporar material nuevo que también solicitamos y la biblioteca gentilmente va adquiriendo para nosotros Bueno, esta es una actividad Yo sé que hay otra en esta semana Así que me gustaría también que la comentaran de paso ya la vamos promocionando ¿Es así? El día viernes a las 19 horas tenemos la presentación del libro del segundo libro de Sonia Gallardo Reunión de Pájaros que se va a realizar en Osadía Bistró Así que bueno, invitamos a todos a participar y también es la segunda edición de su primer libro que también se lo presentó la biblioteca en aquella oportunidad que es Pulsos Cotidianos Así que estamos trabajando Sí, hay que decir también que en esa misma ocasión además de la presentación del libro va a haber una especie de show con inclusive un artista internacional Tengo entendido No sé, me contó un pajarito No puedo contar mucho No, no, pero está bien Está bien, está bien Así que bueno, te invitamos hoy a compartir un cafecito con nosotros Bueno, muchas gracias Los horarios de funcionamiento de la biblioteca, ¿los recordamos? Los horarios de funcionamiento de la biblioteca es de 7.30 a 12.30 todos los días y por la tarde, bueno, ahí tenemos unos horarios un poco más compartidos Sí, sí Tenemos lunes, miércoles y jueves de 16 a 21 y martes y viernes de 13.30 a 18.30 ¿La entrada siempre es por la entrada principal de la escuela o...? Generalmente es por la entrada principal Tenemos la entrada independiente Sí Pero a veces por cuestiones de que están también los adolescentes que hablamos de resguardar pero quien quiere entrar por la puerta nos hace saber Y quien quiere asociarse cuando venga Y quien quiere asociarse también tiene... cobramos una sola cuota anal vamos a aprovechar Es mínima la cuota Es mínima Para el adulto son 100 pesos Así que... ¿Anuales? Anuales Es una sola cuota Para los adolescentes y de todos los establecimientos educativos de nivel secundario son 40 pesos Perfecto Bueno Es muy accesible Totalmente Ya lo creí Y eso tienen acceso a todo A poderse llevar los libros y poderlos consultar y todo lo demás Así que después de esta presentación oficial ya pueden pasar a... Seguro A pedir un libro y ya lo pueden tener para leerlo Así que eso está muy... Muy bien Muchas gracias Muy amable